Muy bien, amores, de los días vamos a comenzar. ¿Quién me puede decir qué día es hoy? Estamos comenzando la semana, así que ¿quién sabe qué día es hoy? ¡Mortes! ¡Mortes! ¡Hoy es día lunes! ¡Me equivoqué! ¡I'm sorry! ¡I'm sorry! ¡Lunes! ¡Hoy es día lunes! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Hoy es día lunes! ¡No importa! ¿De acuerdo? Si se confunden el día no hay problema. Por eso les pregunto todos los días, porque yo quiero que poco a poco se les vayan quedando. Cuando comenzamos la semana, es día lunes. Muy bien, vamos ahora sí a comenzar a cantar un poquito, ¿de acuerdo? El año pasado esta canción la cantábamos muchísimo, por favor, así que los que se la sepan, encienden su micrófono, ¿ok? ¡Hace un bonito día! ¡Mira, ya les perdí! ¡Mira, ya les perdí! Ojos, nariz y cintura, mira, qué hermosura, ponte a dormir. ¡A dormir! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Hace un bonito día! ¡Mira, ya les perdí! ¡Hace un bonito día! ¡Mira, ya les perdí! ¡Ojos, nariz y cintura, mira qué hermosura, ponte a saltar! ¿Quién puede saltar? ¡Eso! ¡Para que se nos quite el sueño! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Última vez! ¡Hace un bonito día! ¿Qué hicimos? ¡La última clase! ¿De acuerdo? ¡Qué rico, dulce! Vamos a agarrar nuestra lana y tenemos que tener lista nuestra goma en la tapita. ¿Ok? Esto por favor. ¿Sí? ¡Ven, bien! En el cuaderno número uno, con color, con crayón negro o con lápiz, en el libro hicimos unas líneas. Entonces tenemos que hacer las mismas líneas en el cuaderno. Primero vamos a hacer una línea así, vean, grande en nuestro cuaderno número uno. En el de cuadros número uno, ¿verdad? Así. Luego tenemos otra línea mediana. Así. Como nos salga la línea, no importa, ¿de acuerdo? Lo importante es que lo hagan ustedes. Ustedes, así como les salga la línea. Que una sea grande, una sea mediana y tiene que ser una línea pequeñita. Son como gusanitos pequeñitos. Repito, tiene que ser una grande, una mediana y una pequeña. Vean, estas son las líneas que tenemos que tener en nuestro cuaderno. La podemos hacer con crayón o con lápiz. Nada más, ¿ok? Vamos primero con los crayones. ¿Estuche listo, por favor? Vamos con los crayones. Vamos primero a diferenciar, por favor, con crayones. Vamos a sacar, por favor, el color morado. El color verde. Verde oscuro o verde claro. Cualquiera de los dos y color naranja. Estos tres colores. Repito, morado, verde y naranja. ¿Ok? Morado, verde y naranja. A ver. Para empezar, acá tengo mis líneas. Vamos a empezar con el color naranja. Y con el color naranja vamos a repasar la línea que es más grande. La línea más grande va de color naranja. Esta es mi línea grande. Repasémosla, por favor. De color naranja. Naranja. Así. Línea más grande de su cuaderno, color naranja. ¿Listo? Después que terminemos con el naranja, vamos con el color verde. Y con el color verde vamos a repasar la más chiquitita. La más pequeñita que hicimos. ¿Ok? Ya hicimos la grande y ya repasamos la pequeña. La grande con naranja y la pequeña con verde. Solamente falta la mediana. Solamente falta la mediana, ¿verdad? La mediana va a ser de color morado. Por la línea, por favor, morado. ¿Ok? Repito colores. La grande con naranja, la pequeña con color verde y la mediana con color morado. ¿Por qué se le dice mediana, amores? Porque no es tan grande ni tan pequeña. Es mediana. Cuando terminemos ya podemos agarrar nuestra lana. Primero vamos a agarrar un pedazo, un poquito grande de lana. Y la vamos a cortar. Este pedacito vamos a empezar a ponerlo en nuestra línea grande. ¿Ok? En la más grandota. Pongámosle goma, por favor, a la línea grande. Y la vamos pegando. En la grande. ¿Ok? No le vamos a pegar lana a todos, así que vamos a ir despacio. ¿Sí? Primero le vamos a pegar la lana a la línea grande. Justo. Y así sobra. No olviden, por favor, cortarle, ¿de acuerdo? Por si sobre. Vamos hasta acá. Lana solamente a la línea grande. ¿Ok? Y ahora les voy a hacer preguntas. En lo que todos terminan. Aquí van apareciendo unos cohetes. ¿Vean? ¿Ya los vieron? A ver, véanlos, véanlos. Véanlos bien. Este cohete, este de aquí y este de acá. ¿Ok? Vamos a ir poniendo nuestro dedito en la pantalla en el que yo les diga. ¿Me pueden poner, por favor, cuál es el pequeño? ¿Cuál es el cohete más pequeño? Ah, muy bien. ¿Cuál es el pequeñito? Eso. ¿Cuál es el cohete ahora el más grande? Señálenme, por favor, con su dedito, cuál es el más grande. ¿Cuál es el sol más grande? ¿Cuál es el mediano? Ah, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuál es el mediano? ¿Cuál es el sol mediano? Este de acá, ¿verdad? Ah, muy bien, chicos. Excelente. Cuarenta y seis. Repito, amores. Ahora vamos a pasar al libro. Si no hemos terminado, lo terminamos por la tarde, lo de las líneas. No hay ningún problema. Vamos a la página cuarenta y seis. Sí, página número cuarenta y seis. No olviden, por favor, que ustedes buscan la página. Y cuando tengamos la página con lápiz, en la parte de abajo escribimos nuestro nombre. Esta página donde está nos saca puntas, ¿ok? Primero vamos a trabajar con nuestro crayón amarillo. Saquemos todos, por favor, el color amarillo y me lo muestra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar todos los saca puntas que sean grandes. Solamente pintamos los que estén grandotes, así como este que está acá, y los pintamos de amarillo. Por ejemplo, a ver, este que está acá, yo sé que es grande, entonces lo pintan todo, todo de amarillo. A ver, chicos. Veamos la pantalla un momento. ¿Será que si yo quiero pintar este? Vean dónde está mi lápiz. ¿Lo tengo que pintar? ¿Sí o no? No. 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 Ah, ¿y este que está aquí? No. ¿Y este que está aquí? Sí. Ah, muy bien. Pintamos solamente los que están bien grandotes, por favor, busquemos bien. Y los vamos a pintar de color amarillo, ¿ok? Solamente los saca puntas grandes que sean de color amarillo. Vamos a continuar. Ahora vamos a agarrar, por favor, el color rojo. ¿De acuerdo? Color rojo. Crayón color rojo. Crayón color rojo. ¿Sí? Y con nuestro crayón rojo, ahora debemos pintar los saca puntas que son medianos. Así como este, ¿vean? No los pequeños. Los medianos de color rojo, los que son como este. Así que buscamos, por favor, todos los saca puntas que sean medianos y los vamos a pintar de color rojo. ¿Sí? Vamos, amor. Vamos con el último. Los que ya terminamos de pintar amarillo y rojo, ahora debemos pintar, por favor, todos de color verde. ¿De acuerdo? Busquen el color verde que más se parezca a este que está acá arriba. Yo creo que es verde claro, ¿verdad? Vamos a pintar de verde. Vamos a pintar y buscar los saca puntas pequeños. ¿Ok? Busquemos ahora todos los pequeñitos y los pintamos de color verde. Pintémoslos de color verde, por favor. Muy bien. Saca puntas pequeños de color verde.